¡Mogol y Camino a la Frutalidad! Yo no vengo acá a cantar, ¿eh? Vengo a hacer un anuncio muy especial. Marta, quiero que te cases conmigo. Juan, es muy pronto y el concurso... Además no tenés anillo. Ya está todo resuelto. Mi bonita, pasa. Este será nuestro anillo. Y si algún día pasamos hambre, nos lo podemos comer. Eh, nunca acordamos eso. Oh, Juan, te amo. ¡Mogol, la fruta creativa!